Y tres guardias de Venezuela desertaron con su canino antidrogas por el puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Los tres guardias son del centro de Venezuela y se encontraban reforzando la seguridad. Varios guardias de Venezuela desertaron a través del puente internacional José Antonio Páez, frontera con el departamento de Arauca. Los militares se encontraban en comisión en el estado Apure, Venezuela. Tomamos la decisión de venir a nuestro país por la siguiente razón de que la orden que nosotros recibimos fue que no debía entrar la ayuda humanitaria al país. Y vimos que eso no era lo correcto. De verdad el país necesita y requiere esa ayuda humanitaria. Muchas personas muriendo porque no tienen un tratamiento. Personas que no tienen nada que comer, que el salario no les alcanza. Igualmente nosotros los militares, pues nosotros no tenemos nada, no tenemos ninguna garantía allá. Y bueno, si uno dice algo allá, pues va preso, esto, traidor a la patria. Llegamos acá, nosotros somos del interior del país, venimos de apoyo para acá. Y cuando llegamos acá, estábamos en el puente internacional José Antonio Páez. Conversamos nosotros y tomamos esta valiosa decisión que para muchos yo sé que les va a servir, los va a apoyar. Nos vamos a sentir apoyados y que el país sabe que cuenta con una fuerza armada nacional. Otro de los guardias que desertó, se reconoció como presidente de Venezuela, Juan Guaidó. A nuestro presidente interino, Guaidó. Juan Guaidó. Lo reconocemos porque ese hostigamiento que tenemos ahí en Venezuela, en nuestro país, es fuerte, es fuerte, en verdad, no alcanza, el sueldo no alcanza para comprar o sustentar nuestras necesidades. Es bastante difícil. El tercer guardia que desertó hacia territorio colombiano le envió un mensaje a su familia. Lo único que le podemos decir a nuestras familias, que se cuiden y por aquí yo todo lo que estoy haciendo y todos nosotros, los tres que nos vinimos, lo estamos haciendo todo lo que vamos a empezar a hacer, va a ser por ellos. Lo lamentamos en verdad en venirnos así, pero de verdad que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por ellos. Porque coman bien, que estén bien, por nuestros hijos, tengan buenos estudios, medicina. Todo eso lo estamos haciendo por ustedes. También reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Juan Guaidó, ese es el presidente institucional que tenemos ahorita, es Juan Guaidó. Los guardias fueron reseñados en Migración Colombia y luego llevados a un hotel por parte de la administración departamental.